Para todos los barrios de Córdoba, jardín Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Con dos hombres a la vez Sabía que me engañabas Y yo fingí no saber nada Salías con otro hombre Mientras yo no estaba en casa Pero una noche llegué Y tú ni te lo esperabas Y yo le encontré a los dos Haciendo el amor en mi cama Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Hay con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Hay con dos hombres a la vez Y yo no me lo esperaba De que tú a mí me engañaras Era ciego mi querer Que yo por ti lo maté Y ahora me encuentro entre rejas Estoy cumpliendo condena A ver si este justo juez A mí me quita la pena Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Hay con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Hay con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Hay con dos hombres a la vez